Cerca de 5.200 personas son las que se encuentran detenidas en las bartolinas de la PNC a nivel nacional. Esto a pesar de que su capacidad aproximada es solo de 1.500, dijo la mañana de este jueves el ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde. Además, el funcionario informó que en el sistema penitenciario hay 38.000 privados de libertad, cuando la capacidad de este será de 29.000 al finalizar el año. Hemos trabajado mucho para reducir estos niveles de hacinamiento. Al inicio de la implementación de las acciones en esa dirección era de casi el 400%. Vamos a finalizar el año con un 150% más o menos y cuando concluya el presente gobierno va a estar en, esperamos, un 130% más o menos. Ya estaríamos abajo del promedio en el continente y también vamos a resolver el problema de las bartolinas de la Policía Nacional Civil, donde hay otra situación de hacinamiento muy grave y que también lo vamos a resolver. Bueno, en primer lugar, al trabajo del desarrollo de la infraestructura penitenciaria, los nuevos penales, penales amplios, modernos, con todas las condiciones, no solamente para un régimen encarcelario más digno, más humano, sino también para todo el trabajo de rehabilitación. En cuanto a los homicidios, Landa Verde aseguró que hay una tendencia a la baja y que esperan que el año termine así. Esto a pesar de que este mismo jueves se reportó un triple homicidio en Usulotán y el hallazgo de dos cadáveres en la carretera que de Santa Ana conduce a San Pablo Tacachico. Bueno, el balance de homicidios sigue una tendencia positiva. Tenemos hasta el día de ayer 3.131 casos. El año pasado 3.694. Es una reducción de más del 15%. Tenemos entonces una tendencia positiva que se ha mantenido hasta esta fecha y que ya de mantenerse y a pocos días para que el año concluya, el 2018, vamos a tener una reducción importante también, al igual que los años anteriores. Es decir, la tendencia se mantiene de forma positiva a la reducción cada año. El promedio diario es de 9.24 a este día. Es decir, vamos a concluir con un promedio diario de 9 y aproximadamente 3.200 homicidios más o menos. Es decir, estaríamos con la proyección de concluir este año con todos esos indicadores a la mitad de 6.600 homicidios en el año base 2015 a 3.000, 3.200. El promedio diario es de 18 a 9 y la tasa de 103 a aproximadamente 50 con que va a terminar este año. Este es un informe de la prensagrafica.com.